Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy vengo acompañada de unos cuantos amigos y es que venimos a contaros que hemos decidido abrir un canal nuevo. Este nuevo canal se llama Muchos libros y pocas nueces, donde vamos a hacer vídeos cada mes, más o menos, si conseguimos organizarnos, por supuesto, hablando sobre libros. Antes de contaros más, les dejo que se presente. Bueno, buenas. Es un placer estar aquí en el canal de Katia. Mi nombre es César, del canal César Cañete, y también formo parte de este nuevo canal, que es Muchos libros y pocas nueces, y lo hago desde Barcelona, en España, en Cataluña, en fin, aquí, con vosotros todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudia y tengo mi canal Mis ganas de leer. Soy de Perú y, nada, espero que podamos compartir en muchos programas sobre los libros que más nos gustan y que ustedes nos acompañen en todos estos episodios. Hola, ¿qué tal? Yo soy Magui, del canal Bitácora de Libros. Soy de Argentina y, la verdad, que estamos muy emocionados todos por poder lanzar este proyecto, que nos llevó un tiempo largo a hacerlo a muchos niveles, con muchas dificultades de distinto tipo. Tengan en cuenta que somos tres países con horarios muy distintos. Así que, bueno, emocionados de que nos acompañen y esperamos que realmente les guste el contenido. El canal ya está creado, así que, si os apetece venir a cotillear las cosas de las que vamos a charlar, pueden ir ya a suscribirse. Nuestra idea es arrancar a finales de octubre, así que pasaros por allí y para no perderos nuestro primer vídeo, que además nos ha costado muchísimas grabaciones. A ver si ya la última, no sabemos qué número de grabación va a ser la última. Así que, sin más, espero veros también por allí y, como siempre, gracias por acompañarnos hoy, que somos más, y hasta la próxima. ¡Chao! Perdón. Yo esto lo llevo fatal, lo grabo 800... Katia va a tener material para ser el trader, pero... Es que tiene un nombre especial el canal. No, quedan dos minutos y medio todavía. Estamos bien, estamos bien. Podemos sacar 25 tomas falsas tranquilamente, ¿sabéis, no? Bueno, luego yo lo he dicho. Perfecto, sí, sí, vos lo editás y queda en la magia de la edición. Me para. En el cuzade. Me para. Me para. Chau. .